Roxy. Maleante a mi también me gusta el valeanteo. Adicto a los juguetes que funcionan con lo deo. A tu xorri la vangamos y la doblamos en el palkeo. Palastro de verdad. Adicto al Malandreo. Maleante y a dices que les gustan los maleantes. Oye que vamos a С compatible. Me vamos a Peter. Miles. Nice. está más interesante. Valeante, 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 valeante. Un maleante y no cualquier maleante de cartón. Le copia el chapaquito porque uno es un biberón. Me llámate la liga, me la subió un paquetón. Le quiero de una tanda en pescoz o matando un blon. Me mapeo lo que el chile ni tampoco el pistolón. ¿Por qué no se equivoca y me la toco el escalón? Le voy a llevar un nivel que va a ser otra dimensión. Si me lleve huevidad te recojo en el salón. Valeante, a mí también me gusta el maleanteo. Adicto a los juguetes que funcionan con los dedos. A tu chori la mangamos y la doblamos en el parqueo. Malandro de verdad, adicto al malandreo. Valeante y a dices que le gustan los maleantes. Valeante y a dices que le gustan los maleantes. Eso la hace hasta más interesante. Valeante y a dices que le gustan los maleantes. Eso la hace hasta más interesante. Galeante, 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 Galeante. A ella le gusta maleante, fundida con los delincuentes, los guaguas que vengan de sitios calientes, viciosos, se mueven inteligentes, ella no le corre labia a ningún pretendiente. Oye, la baby es loca conmigo, de contacto me tiene su diablo, le gusta mi pinta de gantel y como le hablo, hablarte claro, yo por ella está, jalo, le gusta el boceteo, en el canal, en el maleanteo, lo que corre en el peladero, un meneo, lo que me está haciendo Willy, los pandidos en el pistoleo, yo me voy de oro, sonando en el boceteo. Galeante, ya dices que le gustan los maleantes, eso la hace hasta más interesante, Galeante, 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 Galeante. Galeante, 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 M evolution, Galeante La mafia china, los rolones, a los u-u-u, beneita, Galeante, Mainly, Grancer, Galeante, nada record, galeante, lo sabes tú, los chukinunis, el movimiento paralelo. Lé, 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 lé.